¿Cómo están? Acá Conker hablándoles otra vez Uy, ese sonido que fue Ah, miren, de hecho, justo acabo de comenzar a grabar y una investigación se me acaba de terminar y dirán, ¿cuál investigación? Conker Miramos, sitios de extracción Nivel 5, uh, eso está buenísimo Es para darme otro convoy Digamos que esto es muy importante no es el lema del video pero ya que nos tomamos acá pues es bien importante toda la recolección Bueno, ahora sí, volviendo nuevamente al video Este video está inspirado con un comentario que hizo una persona en anteriores videos Esta persona se llama, o bueno, tiene el nombre en YouTube de FullTikTok Entonces, él comenta lo siguiente Eres el único que está haciendo tutoriales de este juego Felicitaciones, muchas gracias, FullTikTok De verdad que lo aprecio mucho Sería chévere que nos enseñes a cómo conseguir las mejores unidades Y todo eso Listo Entonces, digamos que esta pregunta es un poco fácil de resolver pero a la vez es difícil de conseguir ¿A qué me refiero yo? Las mejores unidades son complicadas de conseguir si uno no le mete dinero al juego como tal El primer método para conseguir las mejores unidades es precisamente tener las unidades Aquí como pueden ver salen distintas unidades Esta me salió de tres estrellas o sea, no es muy buena Y digamos que esto lo que nos permite es precisamente conseguir las mejores unidades Hay veces que uno tiene suerte y le salen aquí, por ejemplo, me salió una de tres estrellas Pero, aquí les quiero mostrar esta unidad, por ejemplo que no la tengo alta Esta unidad cuando me salió en lo que acabo de mostrarles ahorita me salió de una vez de cinco estrellas O sea, esto es una unidad muy buena para comenzar Entonces, a esa pregunta de cómo conseguir las mejores unidades precisamente es con mucha suerte en este sentido porque pues acá salen van a salir las distintas unidades y ustedes pues las van a montar Entonces, ahora les voy a explicar cómo se montan Aquí es muy importante tener en cuenta esto Cada 100 carticas que ustedes salen van a tener esto Ustedes le dan clic aquí y precisamente les salen las tres distintas divisiones que se tienen actualmente Aquí el consejo que les doy es mirar antes de abrir una carta acá es ver cuál es la que más les sirve a ustedes O sea, cuál es el tanque que ustedes dicen este es el que yo quiero mejorar Entonces, ¿en qué división se encuentran? En este caso, por ejemplo yo quiero subir uno a un tanque que está en esta unidad Entonces, yo le daría clic ahí y pues ahí abriría una tendría mayor probabilidad de que me saliera ese tanque La otra es precisamente pagando por conseguir esa unidad y pues aquí como pueden ver aquí uno paga y precisamente le dan estas fichitas que le dan más probabilidad uno de conseguirlas le da distintas bonificaciones y esta es como la más importante miren que hay distintos paquetes que traen dentro pues efectivamente traen más tanques para que después los puedan montar Entonces, acá va otra pregunta va otra pregunta no sino otra respuesta a la pregunta de cómo conseguir los mejores tanques precisamente es montándolos aquí ustedes le dan montar Entonces, digamos que tienen que tener la misma copia aquí el principio es tener la misma copia del tanque ya sea tres o dos veces y eso lo mejora Entonces, por ejemplo ven aquí este yo necesitaría dos más igualitos a esto para transformarlo en un en uno de estos que como pueden ver es la mejor estrella aquí les quiero mostrar mejor con esta unidad por ejemplo esta es una de mis mejores unidades exactamente aquí lo que nos está diciendo es precisamente que si yo miren tan chévere que se ve son una estrella dorada si yo quiero conseguir estas que es una muy buena tropa o sea aquí es de las mejores unidades no tanto la arti digamos que la infantería como tal sino pasarla a esta esta estrella de oro que se ve muy chévere entonces uno le daría aquí montaje y yo necesitaría dos más de estas para que me desbloquee esto y pues que se vuelva una de las mejores unidades del juego entonces básicamente todo se centra ahí que está hablando ese man bueno todo se centra en conseguir muchas unidades ¿sí? ¿cómo conseguir muchas unidades? precisamente como ya les mostré también haciendo misiones esto también les quería mostrar y ustedes se van a mercado negro acá tenemos el mercado negro y ustedes pueden tener la suerte de que les salga así como me sale a mí miren que me salen cuatro de esas carticas a dos mil quinientos veinte de oro esa yo les recomendaría pues también comprarla si tienen buen oro comprarla ya que tendría más posibilidades de tener más unidades y con eso mayor probabilidad de subirlas y pues conseguir las mejores unidades del juego y aquí hay una recomendación y es que siempre mírense en esta primera línea esta primera línea es muy buena voy a recargarlo porque generalmente dan muy buenas ofertas o sea miren por uno consigo diez mil la vez pasada me tocó por solamente quince de oro me daban como ciento cincuenta mil de algo entonces siempre estar pendientes de esta parte que me parece que le puedan dar a unos buenos recursos aquí yo les decía también de hecho es que este video me tocó rehacerlo por un problema pero bueno no importa comprar los materiales a mí me parece no bueno hacerlo acá porque miren como pueden ver es muy caro y tras de que es muy caro es digamos que no es tan necesario entonces en ese caso es muchísimo mejor hacer esto irse al cuervo y buscar el material que uno quiere y pues comenzar a pelear obviamente es más largo el proceso pero es muy bueno en ese sentido siguiendo con la pregunta de cómo conseguir las mejores unidades básicamente todo se da en incrementar la probabilidad de conseguir nuevas unidades porque como ya les dije teniendo nuevas unidades eso hace que se puedan montar y al fin y al cabo es como mezclarse las unidades y eso les da una estrella o un espacio más por ejemplo si yo mejorara esta que tiene 5 estrellas me quedaría como algo así miren que yo tengo acá hay 5 estrellas y un trocito como un pedacito de media estrella algo así y posteriormente después de esta media estrella es que seguiría esta estrella que está acá que es una estrella dorada y sería una muy buena unidad entonces básicamente así se consiguen las mejores unidades de hecho pues muchas muchas gracias aquí a FullTikTok y a todas las personas que ya me han dejado pues comentarios para hacer tutoriales y eso yo les quería recordar aquí ya para terminar que esa es la idea o sea la idea es que precisamente aquí abajo en los comentarios dejen esas preguntas que tienen de hecho los dos últimos videos que he subido con este son videos basados en comentarios en preguntas que de pronto hacen entonces la idea es precisamente invitarlos aquí abajo en los comentarios dejen esas dudas que tengan dejen esas preguntas y que yo con mucho gusto la idea es hacer videos cortos de menos de 10 minutos incluso este se fue un poco largo y los anteriores también pero la idea es que duren entre 7 y 10 minutos también si quieren les puedo dar un consejo con estos bunkers a mi me costó mucho destruir estos bunkers al principio y pues ya encontré una forma de precisamente destruirlos de una mejor forma valga la redundancia de que uno pueda destruirlos primero que todo y segundo que no haya tantos daños en las tropas entonces si quieren que les suba un tutorial sobre esto pues déjenme pues ahí un comentario un like de igual forma yo creo que lo voy a hacer porque creo que es muy necesario entonces muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado de verdad que muy chévere me gusta mucho que dejen los comentarios de tutoriales como les digo todo muy bacano entonces ya saben cualquier pregunta cualquier sugerencia cualquier cosa que quieran comentar precisamente en los comentarios y pues gracias por escucharme nos vemos en otra guerra adiós